Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2015, estamos en MyClub, nueva actualización semanal. Bueno, vamos a empezar por el principio, que son los desafíos, en este caso vamos a ir primero al desafío en línea, vamos a cambiar un poco hoy. Vamos a empezar con el desafío en línea, vamos allá. Bueno, el desafío en línea cambia un poquito, no mucho con respecto al anterior porque sigue basándose en estos desafíos de misma nacionalidad, lo que pasa que en vez de tener a Brasil, Alemania y Argentina, ahora tenemos a Brasil que repite, tenemos a Inglaterra y tenemos a España, está costando cargar al tío, pero bueno, aquí lo tenemos Brasil, Inglaterra y España. Bueno, ya sabéis, tenéis que tener 11 jugadores en la plantilla, que no en la alineación, en la plantilla, en los 23 que tenemos seleccionados pues tiene que haber 11, independientemente de que tengan renovado contrato o no, nos vale con que no esté renovado, pero sí que tienen que estar en la plantilla y tienen que ser 11 de Brasil, cuando juguemos este 11 de Inglaterra y cuando juguemos el de España, 11 de España. La recompensa para mí sigue siendo escasa, es la misma, bueno, aquí lo veis, aquí os lo pone, lo que pasa que el matiz es ese, que los 11 deben estar en vuestra, digamos, en vuestra alineación, ¿vale? O sea, en los 23 que convocáis. Bueno, la recompensa del logro ya es a un partido nada más y la recompensa son 1500 gps por la primera victoria y de la segunda, en adelante 500. A mí me resulta un poquillo escaso, con lo que hubiese metido el doble hubiese estado muy bien, 3000 por ganar la primera vez y 1000 por ganar la segunda en adelante, pero bueno, lo han dejado así, en este caso cambian los equipos, solo se mantiene Brasil, llega en España, Inglaterra. Esto en cuanto al desafío online, que lo tendremos disponible del día 18 al día 25, vamos ahora con el desafío VS Com, que, bueno, cambia un poquito también, cambia un poquito también con respecto al de las semanas, bueno, al de semanas anteriores, y es que se mete en los desafíos con, vamos a ver que estamos aquí, el nivel leyenda, meten el nivel leyenda en estos desafíos. Yo no he podido jugar ninguno, por falta de tiempo, la verdad, por falta de tiempo, no he podido jugar, pero sí que, bueno, en el mensaje te ponía que el nivel, se incluye el nivel leyenda en el VS Com, me imagino que será que empezarás con un nivel, pues, o que sé, juvenil, luego será a lo mejor profesional, estrella, y se acabará el último partido probablemente con leyenda. Lo veo así, son 6 partidos, que son bastantes, son bastantes, que es lo que puede tirar un poco para atrás, pero la recompensa es tremenda. Son 50.000 GPs por la primera victoria, y de la segunda en adelante, 1000. La verdad que es una diferencia grande, ¿no? Pero por la primera son 50.000 GPs, estamos hablando de 5 fichajes de nivel estrella que nos podemos sacar si sacamos este desafío. Lo malo que tiene, que es que si llegamos a ese último partido, que repito, me imagino que será el nivel leyenda, como nos pongamos un poquito nerviosos o algo, pues, nos puede salir mal y no ganarlo, ¿no? Yo creo que sí se puede, pero quizás es lo que tiene un poco para atrás, ¿no? Que son 6 partidos y que el último, pues, como tengas un poquito mala suerte, pues, lo acabes perdiendo, ¿no? Entonces, la recompensa yo creo que merece la pena jugarlo, yo lo intentaré, lo intentaré, de hecho, no sé si lo intentaré hoy, es posible que sí, no lo sé, pero bueno, 50.000 GPs por la primera victoria, y de la segunda en adelante, 1000. Ya sabéis que se incluye el modo, la dificultad leyenda. Y luego, por último, vamos a dar un repaso a los representantes, que han cambiado también, aunque siguen un poco la línea de los anteriores, cosa que personalmente me gusta, con lo cual voy a hacer apertura seguro. De hecho, ahora en cuanto termine de explicaros esto, vamos a hacer una pequeña apertura, bastante pequeña, pero vamos a hacerla, para ver qué nos toca, y vamos allá. Vamos aquí a contrato, vamos a ver, primero vamos a echar un vistazo a las sesiones, para comprobar que todo sigue igual, es la misma valoración general, más o menos el mismo precio, y vamos a los directores técnicos también, por si hay alguna variante, ya sabéis que siguen estando, los de las selecciones, del Bosque, Joaquin Lowe, DJ Deschamps, en fin. Aquí están los kilos que tenéis disponibles, a estos entrenadores que siguen estando disponibles, y vamos con esos contratos donde vamos a hacer la apertura. Primero os los enseño, que son los de estrellas de Brasil, de España y de Inglaterra. Antes estaban Brasil, Argentina y Alemania. Bueno, pues son todo bolas doradas o bolas negras. El que más probabilidades tiene, para mí en este caso, para mí, porque varía, sería Inglaterra, aunque yo no sé dónde lo voy a abrir. Lo primero que vamos a abrir son estos representantes básicos. Necesito pastilla, necesito pasta, así que los vamos a abrir. Vamos a ver, tenemos Liga Española, MCD, MC, 2529, zona de contención centro, este va solo. Necesito pasta para renovar, así que por eso los abro, si no, a lo mejor no los abriría. Pero después para renovar, para jugarme más partidos online y demás, pues me viene bien. Tengo algunos que están terminando contrato, con lo cual los sustituiré por estos, que estoy abriendo ahora. Aquí tenemos a Udel, gracias del Nantes, nada. Vamos a abrir... Mira, este y este me apetece abrirlos juntos, porque pueden salir jugadores interesantes, como puede ser Berratti, por ejemplo, un jugador que me encantaría tener en mi equipo. Aunque va a ser prácticamente imposible que salga. Vamos a darle ahí nada más. Comience, pasa la negra, pasa la dorada, y aquí es cuando le apetece el juego parar. Mola de bronce, vamos a ver qué nos toca. Pues nada, va a ser interesante, me imagino. Paulo Roberto, bueno, pues nada. Me metemos en MyClub. Y seguimos, el de Liga Española me lo guardo. Vamos a hacer el MC solo, también. Bien, pues con estos tres que he fichado, yo voy a echar otros tres. Serían casi mil GPs. Este es el tercero. Una bola de plata no estaría mal. Pues venga, ya no sale la de... Que quiero una de plata, no sale una blanca. Bueno, pues nada, van a ser 750 GPs los que me saque de aquí. Y yo creo que estos dos los voy a mezclar. Liga Española y 24 años. Porque podría tocar isco, por ejemplo. Podría tocar isco. Y no vendría nada mal. Así que venga, vamos a darle ahí. Bueno, pasa la dorada. Por lo menos no sale una de plata. Por lo menos una de plata que... Bueno, a este no lo echaremos. O no lo sé. Perea. Español de Yagostera. Pues igual sí que lo he hecho. Porque no utilizo extremos. Igual sí. O echaré a alguien que tenga el mismo valor que él. Para intentar sacar algunos GPs más. Y poder renovar un poco más cómodo. Y venga, vamos con los Estrella. Yo tengo un desafío de hace un tiempecito que he sacado. Que lo tenéis aquí. Que es de la liga inglesa. Así que lo vamos a abrir también. A ver si tengo suerte. Oye, aquí ya sabéis que es bolas de plata. Vamos a empezar por este. Y luego abriremos uno. Que son los 10.000 GPs que tengo. De estos nuevos que hay. Vamos a ver. Si hay un poco de suerte aquí. Ya sabéis, aquí me conformo con bola dorada. Desde luego bola negra complicado. Ahí pasa la negra. Y nos va a salir dorada. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Jugador aprovechable seguro. Eso espero. ¿Portero? Sí, portero. ¿Friedel? ¡Friedel! Ahí está. El estadounidense. De 43 años. El inmortal Friedel. Bueno, pues ahí lo tenemos. Un portero que lo vamos a aprovechar. Le vamos a gastar los contratos seguro. Bueno, pues nos los llevamos para... Miembros de MyClub. Luego ya los pondré yo todos como quiera. Y venga, vamos a abrir. Los 10.000 GPs los vamos a gastar en uno de España, de Inglaterra o de Brasil. A ver, os digo. De Brasil hay dos que me apetecen particularmente. Que son David Silva. Ya los mezclaba yo. David Luiz y Tiago Silva. Son los dos que mejor me vendrían. Pero claro, de ahí a que salgan. De España, pues... ¿Qué os diría yo? De España. Pues, hombre, no sé si estará incluido Diego Costa. Me imagino que sí debería estar incluido Diego Costa. Pues, entonces, en ese caso sería Diego Costa. Si no fuese así, pues... ¿Qué os diría yo? Un Iniesta no me vendría nada mal. No me vendría nada mal. Isco, pues, yo creo que lo aprovecharía. Pero no sé los que más quiero, ¿eh? No os penséis. Y luego de centrales quizá Piqué, Sergio Ramos. Vendría muy bien. Casillas de portero. Vendría muy bien también. Porque estoy de Lloris hasta el gorro ya. Y luego de Inglaterra, pues... Me viene a la cabeza Rooney, Wayne Rooney. Poca cosa más, ¿eh? Me viene. Los centrales han quedado quizá Key Hill. No sé. Yo creo que de Inglaterra no voy a abrir. Estoy entre Brasil y España. Vamos con España. No sé. Hay un poco más de porcentaje aquí, pero un poquito más. Vamos con España a ver si tengo suerte. Venga, hombre. Vamos a barrer para casa. A ver qué sale. A ver qué toca. Esperemos que algo bueno. Esperemos que Bola Negra. Es muy complicado. Solo hay dos, de hecho. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a ver si corre un poquito más. Y ahora empieza a frenar. No. Empieza a frenar cuando no debe. Bola Dorada. Bueno, a ver si salen aprovechables como los del otro día, ¿eh? Vamos a ver a quién tenemos aquí. A ver si reconozco. De momento no. De momento no. Mario. Del Real Zaragoza. Bueno, estoy flipando. Estoy flipando que me toque un jugador de segunda división, ¿eh? 32 años. Bueno, pues un jugador aprovechable, pero esperaba más, ¿eh? La verdad que esperaba más. Lo voy a aprovechar. Lo voy a aprovechar porque además no es un jugador lento. En fin. Aquí nos ha salido Mario inesperado totalmente. Espero que os haya gustado el vídeo con las actualizaciones. Ya sabéis. Dificulta leyenda en el desafío WS.com. Los desafíos en línea con los 11 que hay que tener de Brasil, de España o de Inglaterra. Los representantes correspondientes a ese desafío en línea de España, Inglaterra y Brasil, que son representantes estrella todos. Vola dorado, bola negra y poco más. Yo creo que es la actualización. Seguís teniendo disponibles a los entrenadores. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.